Sousa, salvaje, soy yo. Sousa, salvaje, tengo triste el corazón. Cada mañana mido a la Virgen, que Él me ame como lo aposta. Sousa, salvaje, soy yo. Sousa, salvaje, tengo triste el corazón. Sousa, salvaje, rosas, salvaje, que Él me ame como lo amo yo. Sousa, salvaje, soy yo. Sousa, salvaje, iré esta misma tarde a esa juguetería. Enfrentaré a la salvaje y le contaré que trabaja ahí porque Ricardo quiso darle una limosna. Le contaré toda la verdad. ¿Estás de acuerdo, don Sina? Totalmente de acuerdo, Leonela. Amalia, otra vez lo mismo. Es la orden del médico, señor. ¿Del médico o de Rosa García? ¿Sabes que volví a darle el puesto en la juguetería? Ay, Dios lo bendiga, señor. Anoche platicamos y entendió razones. Por cierto, la veremos en la noche. ¿Viene a cenar? No, viene a la posada. ¿Cómo, señor? Amalia, volveremos a tener posadas. Están invitados, ella y sus amigos. Oh, Dios mío. Igual que cuando vivía la señora Mariana. Será como si no hubieran pasado los años. Pero han pasado, María. Han pasado. ¿Tú es que, mi gordita? No me vayas a fallar, hija. Consta que estás invitada a la fiesta, ¿eh? Mira, ¿sabes qué? Ahora, en la tarde que venga aquí la palomilla, le vienen a decir a ti a tu mami y a invitarla otra vez para que vayan a la fiesta y les digan dónde queda la casa, ¿eh? No se te vaya a olvidar. A ver, nos vemos. Oye, pues vamos a seguir, ¿no? Porque falta un chorro de gente. ¡Ay, nos vemos, gordita! ¿Cuándo te dijo Cándida semejante cosa? Anoche. ¿Vuelve a desvarear entonces? Sí, Leonela, y se puso agresiva conmigo. Quiere hacer una posada para que se divierta a su hijo. Traté de convencerla de que ese hijo no existe. Me levantó la voz, me dijo que era su enemigo. Ricardo, ¿no crees que deberíamos llamar al doctor que atendió a Cándida en la clínica mental? El doctor Castillo. Es doloroso, pero debo reconocerlo. Cándida ha vuelto a ponerse violenta. He quedado muy mal con el doctor Castillo, pero está de por medio la salud de Cándida. Ricardo, supongo que este contratiempo de tu hermana no influirá en la fecha de nuestra boda. No te preocupes, tarde o temprano nos casaremos. Es que los preparativos ya están avanzados. No me gustaría tener que posponer la fecha. Hasta he repartido ya invitaciones. ¿Qué imagen daríamos ante nuestras amistades? Soy enemigo del protocolo y nuestras amistades me tienen sin cuidado. Ricardo, no eres capaz de pensar en mí. Voy a casarme contigo, Leonela, ¿cómo no voy a pensar en ti? Pero la salud de Cándida está en peligro. Eh, joven Ricardo, teléfono. ¿Quién? El señor de la huerta. Con permiso. Bueno, te tengo una noticia que te alegrará. Oye, disimula si hay algún testigo peligroso. ¿Por qué? Se refiere a Rosa García. Ah, sí. Dime. Desde esta tarde vuelve a trabajar en la juguetería. Qué bueno. Te preguntarás cómo ocurrió después de que Rosa estaba tan decidida a no regresar. Pues sí, la verdad me intriga. Es que bajé la guardia. Fui anoche a su casa a pedirle perdón. ¡A ver, que las agarran, mi madre! ¡Ya, ya, que infirio ya! ¿En la casa de tu jefe va a ser la posada, Rosa? Sí, doña Felipa. A él se le ocurrió, ¿eh? A mí me pareció buena la idea. ¿Y por qué lo hace, Rosa? Es de buena gente, linda, ¿vieres? Oye, Rosa, ¿y es un hombre joven? Pues más o menos, doña Felipa. Está, pues, es entre azul y buenas noches. Tiene como, como un tostón. Es viudo. Y, pues, ten cuidado, Rosa. Mira que cuando un viudo se quita el luto, empieza a mirar a cuanta muchacha pasa a su lado. Ay, estás mal pensada, linda, ya ni la muela. ¿Y qué? ¿A ti te van a dar permiso día de la posada? ¿Allá? Me lo van a dar. ¿Sabes? Anoche le dije a la señora que voy a dejar la chamba de noche. Ah, sí. Es que me van a conseguir una de día. Y ni te imaginas dónde, ¿verdad? ¿De dónde? En la fonda. ¿Dónde tú vas a comer? La que está cerca de la juguetería. ¿Serio? Sí. Uy, pues, qué buena onda. ¿A usted qué le parece, doña Felipa? Pues, si ella cree que es mejor lo que mi nieta diga. Claro. La verdad, prefiero que trabaje de día en una fonda y no de noche de enfermera. Bueno, pues, sí, yo también creo que es mejor. Pues, ya me voy porque si me hace tarde tengo que hablar con Ernesto a ver si nos lleva a todos en el camión. Ahí nos estamos viendo, ¿eh? Adiós. Que estés bien, linda. Adiós, Rosa. Fue una actitud muy valerosa de tu parte, Ángel. Otros podrían decir que fue una actitud cobarde del jefe pidiéndole perdón a la empleada. Pero salí de casa de Rosa con la conciencia muy tranquila. Además, me pidió permiso para no venir a trabajar esta mañana porque están preparando su posada. ¿Harán alguna ustedes? Para eso haría falta que existiera una familia en pleno y de la nuestra solo queda una sombra. Por cierto, la posada de Rosa la vamos a hacer en mi casa. Como cuando vivía la pobre Mariana. Le dije a Rosa que podía invitar a todos sus amigos y vecinos del barrio. Quizá te parezca una extravagancia. En tu casa tú eres muy dueño de hacer lo que quieras. Hasta extravagancias. Por supuesto. Lamento no poder invitarte. Quizá Rogelio sí pueda venir. Le preguntaré. Aquí cada quien decide sus cosas. De todas maneras, sé que te hace feliz que Rosa vuelva a ser tu empleada. Sí, bueno. Que se diviertan. Hasta pronto. ¿Qué quería de la huerta? Esta noche hay posada en su casa y quería invitarme. Igual que cuando su mujer vivía. La ha olvidado muy pronto. Oye, Ricardo, ¿no será que hay una nueva mujer en la vida de Ángel de la Huerta? Ni lo sé ni me importa. Llamaste por teléfono y me citaste aquí para pedirme otra vez el camión. ¿Pero qué te pasa, Rosa? ¿Tú crees que el camión es un carrito de juguete que lo pides prestado y te lo metes debajo del brazo y ya, o qué? Ya, 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 ya. No lo hagas de tos tampoco. No te estoy diciendo que yo lo vaya a manejar, hombre. Es lo único que nos faltaría. No. Bueno, Ernesto, ¿no dices tú que me quiere? Todavía me lo preguntas. Pues ahí está, hijo. Claro que sí te quiero. Pues ahí está. El cariño hay que demostrarlo, ¿sí? Si yo quiero que consigas el camión para poder ir todos juntos allí, todos los del barrio, la posada, la casa de don Ángel, pues... Ya, man, ni somos tantos, somos 30 o 40 nomás. ¿40? Pues sí. Lo que necesitas es un camión pero de la ruta 100. Además, ¿qué sentido tiene hacer la posada en la casa de tu jefe? No que te había despedido. Pues sí, pues ya me dio la chambo otra vez. Ay, Ernesto, no estás así, hombre. Ándale, ¿sí? Mira, si nos vienes a buscar en el camión, te dejo que me des un beso. ¿Ahora? Claro, de huevo, ahora. Haciendo así. No, espérate, espérate, hijo, espérate. Yo te había hecho un beso de cuates, no, 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 como lo extorsionan a uno. Ya. Está bien, está bien, me lego del camión. De cuates. Ya ves el interés que se toma por ella. Una fiesta en su casa. Dijo que lamenta no poder invitarme. Naturalmente, pero que si tú quieres, puedes ir. ¿Por qué no? Esta casa ya es poco menos que un panteón. Será una buena manera de entretenerme, de pasar un grato momento junto a Rosa García. Alma Eulalia, te vas a atragantar. No, es que, es que este chimpachole y estas gorditas de frijoles están... de agarrajo. ¿Le querés? Violeta, ¿no vas a comer algo más? Solamente el consome, América. Como anoche volví a pelearme con Luciano, todo lo que como me va a saber a veneno. Muchachas, el jefe. No, no, no. Por favor, muchachas, siéntense. Las buenas noticias hay que recibirlas sentadas. ¿Buenas noticias? Rosa García vuelve a trabajar con nosotros esta tarde. Ay, qué padre. Don Ángel, gracias. Muchas gracias. Ay, perdón. Gracias a Rosa. Gracias a Rosa que aceptó volver. Te llamé por teléfono. ¿Por qué no te comunicaste conmigo? Pienso en Eduardo y no quiero colocarte en una situación difícil. Eduardo, ahora no es más que indiferencia o agresión. Sigue siendo tu marido. ¿Hasta cuándo? Hasta que tu compasión se convierta en rebeldía. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Manrique, por favor, vuelva a usted a incluir en la nómina a la señorita Rosa García. ¿Cómo, señor? Ya se superó nuestro malentendido y dentro de un rato estará trabajando con nosotros. Es una buena noticia para todos. Sobre todo para De La Huerta.